un ataque por poquito dale que no soy yo fuego fuego se llama los bomberos gracias por estar con nosotros es siempre un privilegio poder compartir con nuestra inmensa familia de los avengers que hoy dios bendiga tu día de una manera espectacular no te rindas no tienes la toalla y aquí está tu brother tu pana tu cuate tu hermanazo el hijo de amelie de abuso para hablar de lo que nos gusta lo que nos apasiona la lucha libre en la número uno en deportes de contacto y en lucha libre en todos los idiomas en todo el planeta tierra esto es lucha libre online la tierra de los avengers nuestros grandes amigos de good brothers una de las grandes parejas de esta era hombres grandes que te pueden luchar en cualquier estilo incluyendo el strong style y toco el estilo strong style porque es lo que están hablando en este momento de good brothers confirman que están bajo acuerdos verbales con new japan pro wrestling o njpw sin embargo no descartan un regreso a la w y están abiertos a escuchar ofertas repito nuestros amigos de good brothers confirman que están bajo acuerdos verbales con new japan pro wrestling sin embargo no descartan un regreso a la w y están abiertos a escuchar ofertas en otras palabras hey guys aquí estamos nosotros tenemos un acuerdo de luchas con new japan pro wrestling pero estamos dispuestos a escucharte triple h o estamos dispuestos a escucharte tonica o cualquiera de los otros promotores a una buena oferta en estos momentos yo creo que de google brothers están en un lugar muy pero muy bueno porque pueden hacer lo que están haciendo luchar independiente y seguir con con new japan por fechas pagan bien el único problema es que en estos días que vivimos hace falta tener un contrato ya seguro para tú saber en el año completo cómo está tu economía cómo está tu balance cómo está tu presupuesto y es mucho más seguro cuando tú tienes ya un contrato que te dicen ok tú puedes estar con el w y puedes hacer estas fechas fuera puedes estar con un japan pro wrestling y puedes hacer estas fechas afuera o un triple h que te diga sabe que quiero la exclusiva de ustedes con nosotros solamente con doble y este es el precio que les vamos a dar entre tú eliges cuál es el mundo que tú quieres vivir y el que económicamente se ajusta más a tus expectativas en este mundo del negocio de la lucha libre el deporte espectáculo tú tienes que tener cuenta de que tu vida está regida por lo que pasa entre las cuerdas y que tu cuerpo absorbe un castigo brutal no solamente dentro del ring sino también lo que tiene que ver con la publicidad a veces estás en el noticiero de un país de temprano de la mañana ya a las cinco la limusina o el chofer te está buscando para que este sea un canal de televisión para noticieros de las siete de la mañana y a veces una publicidad así envuelve todo el día solamente hay oportunidad de comer de hacer tus comidas tienes un tiempo para hacer tus ejercicios pero es bastante fuerte y tienes que saber económica económicamente dónde estás y qué es lo que va a pasar contigo de gol progreso un good business son buenos para el negocio una actitud tremenda de grandes profesionales con experiencia y la hay que preguntarse conviene que regresen a doble y qué se puede hacer con un ella estamos también ahí esté hablando de facciones está todo bien ahí aparte de ella estamos a lo que se puede hacer con firmar o ee y w tienen el campeonato de tríos es cuestión de ponerle a los good brothers otro integrante y ya formar una facción donde quieras que tú los pongas van a estar bien porque me con poder son buenísimos le deseamos lo mejor recuerden nuestro café lucha libre online que está hecho en costa rica la tierra de pura vida o los demás cafés que están disponibles para ti en café lucha libre online puntocom café lucha libre online puntocom recuerda esta es tu casa en la casa de los avengers y que hoy tengas el día más exitoso en el nombre de jesús atáñala por poquito dale que no soy yo